Ya no vendrás nunca jamás Por ti me canso de esperar No te tendré en mis noches Me faltarás de día ¿Qué haré con esta vida si ya no estás? ¿Qué haré con mi canción desesperada Si no la escuchas más? Ya no vendrás tanto a esperar Si hasta me vuelve a pensar Que todo lo vivido ya no tiene sentido Y no vale la pena volver atrás ¿Qué haré con mi canción desesperada Si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo Siendo solo perdida y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento aquí en mi pecho Cualco otro desbocado mi corazón Tal vez fuera mejor que no te espere Si sé que no vendrás ¿Dónde andarás? ¿Qué sentirás? ¿Alguna vez recordarás? Te entregué mi vida Sin tiempo y sin medidas Y me quedé sin rumbo y sin timor ¿Qué haré con mi canción desesperada? Si no la escuchas más? Ya no vendrás ¿Por qué esperar? Si hasta me duele el pensar Que todo lo vivido Que todo lo vivido ya no tiene sentido Y no vale la pena volver atrás ¿Qué haré con mi canción desesperada Si no la escuchas más? No podré ser jamás el mismo Siendo solo perdida y sin razón Si mi alma es un desierto Si siento aquí en mi pecho Cualco otro desbocado mi corazón Tal vez fuera mejor que no te espere Si sé que no vendrás Si sé que no vendrás